Amigos de Archivo Digital, que gusto saludarlos, una mañana bien agradable, fresca, acá en Zapotlán el Grande, o Ciudad Guzmán, como usted le quiera decir, estamos esta mañana donde pues ya calientan motores, porque está por terminar hoy, este domingo, su festival de la tostada, no es de la tostada y la guayaba, aquí es el festival de la tostada, aquí en Ciudad Guzmán, en su jardín principal, a un lado su templo principal y mayor, bueno pues está ya igual como se ha hecho en otras ocasiones, la feria de la birria, bueno pues hoy no, hoy les presento a ustedes lo que es el festival de la tostada, y vamos a ver que está sucediendo, y vamos a ver que ya para esta hora que es el mediodía, efectivamente ya se antoja el comerse alguna de las tostadas que por aquí se están ofreciendo, de que la va a querer usted, bueno pues aquí se va a tomar y tenemos el toro, espera usted si se hayan listo, van a tener las tostadas desde cuero, pata, lomo, panela, estoy bien ahí, y pues definitivo, está la situación, bueno, vamos a preguntar a ver si tenemos la oportunidad, señora, ya está listo para venderse desde ahorita, si, ya desde ahorita, si, claro, que tostadas tiene usted, estoy viendo lomo, es pelomo, pata, cuero, y oreja, ajá, este es el tamaño de las tostadas, ajá, ese es el tamaño de las tostadas, ¿qué lleva a las tostadas, señora? lleva frijoles, buenos días, buenos días, señora, lleva frijoles, lleva col, si le gusta de lomo, de pata, de cuero, para encima, lleva jitomate, cebolla, aguacate, rabanitos, su queso, así, hay salsa de guacamole, salsa de macho, hay salsa de pepino, con chile abandero, ¿qué más? y la de aceite, y hay chile de, déjese que en chile, es sabroso, del bueno, sí, del bueno fin, bueno, pues ahí está ya, es el de aceite, es el de aceite, bueno, pues ahí está, amigos, todos aquellos que están viéndonos en este momento, estamos tradutiendo en vivo, desde el jardín principal de aquí, de Zapoplán el Grande, de Ciudad Guzmán, ¿qué usted le quiere decir? Ciudad Guzmán, y nos atendió, María Silva Becerra, la propietaria, la propietaria, María Silva Becerra, de tostadas Mari, desde 1969, así es, señora usted, María Atilia Rodríguez de la Cruz, bueno, la que está partiendo los pepinos, así es, muchas gracias, anden, hasta luego, bueno, pues vaya, aquí, aquí abro en el apetito, al paladar de cualquier exigente, aquí está ya lista el agua, ¿de qué le va a querer? de naranja, de pepino, aquí estoy viendo, muy verde, de Jamaica, la arrocita también, ¿qué es horchata? horchata, ¿curillón? ¿no? ¿buronchata? bueno, es naranja, horchata, pepino con limón, este, Jamaica, jamaica y fresa, correcto, bueno, pues ahí está, listo y puesto, la mesa puesta, y nada más, quieren que usted, si es que, se anima, todavía está en tiempo, pues esto termina, está ahí, al fin, o las cinco, o seis de la tarde, y, pues después, se suma, lo que es la bohemia, la nostalgia, y bueno, pues esto da hasta las 10, a las 11 de la noche, todavía no viene, por lo que están, venga, los festejos, pues ya están iniciando, aquí es la última, ya está, ya está, creo que basta, con lo que acabamos de escuchar, para que sepa, y se entere, que ya los festejos religiosos, también están, a la hora del día, acaba de llegar, alguna de las peregrinaciones, a su catedral, su principal templo que quieren, y pues vamos a ir, hacia aquel lado, para ver que nos enteremos, pero hay que decirle, a nuestros seguidores, a quienes están viendo, que pues está esto, apenas llenándose, está viniendo, ya la gente, a desayunar, comer, pues en cualquiera, de los muchos, espacios, que se tienen aquí, para la venta, de sus tostadas, y pues definitivamente, el gran ambiente, es bueno, pues es algo que, llama siempre la atención, de los buenos amigos, de los más, la calidez, el trato, que siempre han, ellos ofrecido, a quienes vienen aquí, de visitantes, en cualquiera de sus ferias, hemos estado, en la de la birria, y hemos visto, excelentes situaciones, hoy estamos aquí, en la de la tostada, y de verdad, pues nos llama muchísimo la atención, esta calidez, este servicio, esa atención, y sobre todo, la creatividad, y la competitividad, que le ponen todos ellos, como pequeños empresarios, de la gastronomía, que ojalá, ojalá, donde usted nos esté viendo, pues también, tenga esa oportunidad, de visitantes, estamos en el jardín principal, de Ciudad Guzmán, en el estado de Jalisco, es al sur de Jalisco, muy colindante, con el estado de Colima, estamos a una hora, de la capital del estado de Colima, y bueno, pues aquí, hoy visitando, a nuestros buenos amigos vecinos, de Zapotlán, el grande Jalisco, o Ciudad Guzmán, Jalisco, como usted le quiera decir, tiene su área, de artesanía, y bueno, pues acá el ambiente está, les repito, llegando, y una peregrinación, una de ellas, hacia el templo principal, de Ciudad Guzmán, debidamente, con su masa, ellos han recorrido, las principales calles, del centro, histórico, de aquí, de Ciudad Guzmán, y bueno, pues aquí está, estamos, viviendo y escuchando, toda esta religiosidad, plasmada, en lo que es tradiciones, para los guzmanenses, y pues este es el área, de artesanías, que es de paso, ya que está, esta, festival de la tostada, bueno, también, los artesanos, queriendo hacer lo suyo, y mostrando lo que aquí hay, que si hay algo, es el ponche, su ponche de granada, que es muy reconocido, y que definitivamente, junto con las artesanías, está siendo parte, de lo que está ofreciéndose, aquí también, en esta, feria de la tostada, aquí tenemos ponches, ponches, ponches de todo, son de los ponches, un producto artesanal, de doña Licho, ponches de membrillo, le puedo preguntar, de qué son los principales ponches, sí, este es de membrillo, tiene un año, de añejamiento, para vida de que salga, correcto, este es el de granada, es con mezcal, este, muy rico, este es tamarindo, y guayabilla, guayabilla, estos son con alcohol, y los demás, estos con mezcal, ajá, estos pequeñitos, estos son, como de lujo, para regalitos, también, esos son las, correcto, bueno, pues aquí he estado, ya Licho, aquí en esta, feria de la tostada, aquí en esta, si te hago más, no más, lo hago ponche de membrillo, ahí está, ella nada más, la especialidad, es esa, aquí lo tiene, mire, botella de al litro, pero si no lo quiere, de al litro, pues también hay, hay de a cuartito, o así, el de regalo, para que no llegue usted, con las manos vacías, a donde quiera, que usted quiera, llevarle, mira ahí está, ¿cuánto valen estas? 60, 60, y ya nos dijeron el precio, 60 pesos, esta, la botella, la de recuerdo, el souvenir, para que no diga, ay se me olvidó, no había, hay algo para ti, aquí si hay, de todo, gracias señora, muy amable, buen día, bueno, pues esto también, es lo que queremos, a usted, presentarle, de lo que tienen aquí, en esta feria de la tostada, en Ciudad, pues es algo así, y aquí es el paneo, de todas las artesanías, más alejante, vamos a ver, a los que todavía pueden, le gustan, mucho sabor, las 7 palanquetas, de Ciudad Guzmán, a ver, vamos a buscarlas, donde andan, están hasta del otro lado, oh, valga, me dio, ya los agarró acá, hasta las manos, están las palanquetas, están las cajetas, allá estamos viéndolas, y bueno, pues vamos a tratar de, hacer el lugar, un atajo, aquí también estoy viendo, enfrente, algo, de las artesanías, y de las, pues muy regionales, de Ciudad Guzmán, aquí está, mi hermano, con amaranto, con chía, con miel de agave, sin azúcar, así como para todos aquellos, que están peleados, con el azúcar, bueno, pues ahí está, barras energéticas, de amaranto, con chía, y arándano, es parte de, y pues ahí está, mira, siempre encargaba, palanquetas, ahí están ya, una barra energética, para que se ponga más, más cosas, sabrosas, pues es parte, es parte de la artesanía, que aquí se tiene, ofreciendo, en este espacio, pues finalmente vamos a, desde Oaxaca, pues le rebotamos el saludo, hasta Oaxaca, Guillermo Méndez, acá andamos nosotros, en Ciudad Guzmán, no sé si conozcas, es en el estado de Jalisco, en cualquier mapa, pueden buscar, en la República Mexicana, esta, porción, de nuestro territorio nacional, pues los juguetes, artesanales, de madera, no pueden faltar, para llevar, al fin, y bueno, pues estamos pegados, a, a Volcán de Colima, en la zona, en la zona, de los volcán, este fuego, y el nevado, y aquí sigue habiendo, otro de los productos, muy importantes, y sí, que han estado grandes, y hoy vamos, a esta zona, de Jalisco, que es, yo hago, como de sus ponches, que se gustó, ahora ya nos decían, de la engrinio, que estábamos aquí, bueno, pues esto es lo que, está en este momento, deje presentarle, pues aquí está, lo que, muchos de nosotros, conocemos como las cajetas, es la famosa cajeta Lugo, en varias de sus tamaños, su presentación, es Lugo, y bueno, pues ahí, ahí lo tiene también, que es parte, porque, es una delicia, que usted puede venir a comprar, en este, de la Feria de la Tostada, en Ciudad Guzmán, o en Zapo Blanco, como usted le quiera decir, en el estado de Jalisco, aquí en la República Americana, exactamente, en la parte, ya cercana, al Océano Pacífico, somos de, junto con Colima, con los vecinos, de El Coloso de Fuego, y pues, con esta, riquísima imagen, nos vamos a despedir de usted, nos invitamos a una próxima, transmisión, con mucho gusto, que le habremos, de tener, gracias amigos, de Archivo Digital, ya estamos al pendiente, de todo lo que son, acontecimientos importantes, ya sabe, nos gusta llevarle algo, diferente a usted, ya le comentaremos, luego del transporte de aquí, hoy día, que Colima, ya ve, se acaba de, autorizar, un incremento, de dos pesos, para subir hasta ocho pesos, el pasaje, allá en Colima, en el tráfico, en el transporte urbano, pues yo le digo, que aquí cuesta, seis cincuenta, y los autobuses de aquí, nada que ver, ni parecido siquiera, con el transporte, que se tiene, allá en la ciudad de Colima, pero, ya le presentaremos esto, para que, pues nos dé tantita, cambio de conciencia, y nos mueva, a exigir, más, a estos señores transportistas, y a quienes ya les autorizaron, a ocho pesos, aquí vale seis cincuenta, en Ciudad Guzmán, y el transporte, está completamente diferente, los invito, en una próxima, estaremos de regreso, gracias.